M, Quito, 13 de enero dos mil veintiuno, para el señor ingeniero César Fausto, Sonoro, Sonoro Saría, Nacional, solicitud de cambio de sesión seis nueve uno, mi consideración. Con atento salud y con seguridad con el artículo siete de la función legislativa, solicito se incorpore como segundo punto del día dentro de la sesión del pleno seis noventa y uno, que se llevará a cabo el día jueves catorce de dos mil veintiuno, el siguiente punto. Proyecto de resolución que condena la declaración del ministro de salud, doctor Juan Carlos Ceballos, que afecta a los derechos y la dignidad de los migrantes ecuatorianos. Es necesario, señor presidente, que este punto sea debatido y a todos los demás convocados, dado que ser incluido al final, no adoptarse el orden del día por la cantidad de complejidad de los temas, esta asamblea enviaría un mensaje de silencio cómplice ante este acto que veja la dignidad de la comunidad ecuatoriana, migrante de todos los ecuatorianos. Con este propósito, el proyecto de la resolución y las firmas del espaldo para el trámite legislativo correspondiente, así como el respectivo audio de lo manifestado, con su ministro de salud, con el fin de que, dentro de la sesión del pleno, se sirva disponer a que corresponda, que el mismo sea reproducido para conocimiento de todas y todos los legisladores. Atentamente, suscriben el señor Carlos Jurel Ortega Álvarez, asambleísta. Hasta aquí el texto de la comunicación, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta, Carlos Ortega. Gracias, señor presidente. Quiero comprobar el audio. Los asambleístas, escuchamos perfectamente. Si está aquí, puede continuar con la intervención. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas. Pueblo ecuatoriano, compatriotas que viven en el exterior. Un abrazo fraterno para todos ustedes. Hemos amanecido con la triste noticia de que otra migrante ecuatoriana oriunda de Cantón Biblian, de tan solo 25 años de edad, ha sido encontrada fallecida en una casa abandonada en el desierto de Texas. Otra vida cegada por las mafias que trafican con seres humanos. Mis sentimientos de pesar y solidaridad con su familia. Vamos a pedir información sobre este caso, como hemos hecho antes, y velaremos, porque el Estado cumpla con lo dispuesto por el parlamento y la ley orgánica de movilidad humana. Pero colegas, estas tristes historias son comunes, y esto es lo que enfrentan nuestros compatriotas. señor presidente, con el apoyo de varios legisladores de diferentes bancadas, hemos presentado una solicitud de cambio de orden del día a que la asamblea se pronuncie y rechace de forma enérgica las expresiones discriminatorias y contrarias al derecho que tenemos los ecuatorianos dentro y fuera del país a estar informados. Previo a mi intervención para motivar mi solicitud, señor presidente, solicito a usted que desde secretaría se reproduzca este video que hice llegar ya con la debida anticipación. Por favor, señor presidente. presidente. Procedo, por favor. señor presidente, ya damos cumplimiento a su disposición. Gracias. La última pregunta, por favor, de Gabriel Caizahuano, de Punto Rojo Radio de Madrid. Buenas tardes, autoridades. Mi nombre es Gabriel, le hablamos de acá desde Madrid, España. Un gusto saber de las gestiones de salud que se está desarrollando en nuestro país de Ecuador, pero para nosotros que estamos fuera de nuestro país, tenemos otra visión de ver cómo el sistema sanitario, el sistema que está montado en nuestro país es preocupante. Queremos hablar, quiero preguntar sobre las vacunas que han llegado a nuestro país de Ecuador, qué coste tienen luego de la primera vacuna que se tiene que vacunarse en todo el país. Naturalmente vendrá la segunda vacunación. Todo esto, el gobierno va a costear todo este medicamento o simplemente luego será vendido o habrán, como se ha visto en ocasiones anteriores, mafias que se preocupan en distorsionar todo este sistema que está montado. Sí, Gabriel, yo quisiera más bien hacerle a usted la pregunta, ¿por qué si usted está viviendo en Madrid y está viviendo en España, le preocupa la situación, cómo se ha manejado aquí en el Ecuador? Porque las cifras las podemos comprobar y le podemos cotejar. Nosotros tenemos un número de muertes por millón de habitantes muchísimo menor que España, por ejemplo, a pesar del horror que fue Guayaquil en las primeras semanas del año pasado. Entonces, puede aclararme cuál es su preocupación. La preocupación mía es las vacunas que han llegado, cincuenta mil vacunas, ¿a qué precio o esas van a ser costeadas por el gobierno? Sí, pero esa no es una preocupación del manejo de una pandemia, pues lo siento. En este video, colegas legisladores, vemos como el ministro de salud, doctor Juan Carlos Ceballos, se expresa con prepotencia y de manera despectiva hacia un migrante ecuatoriano que tuvo los a día de preguntarle sólo sobre el plan de vacunación en el Ecuador. En otras palabras, le reprocha por haberse interesado en el Ecuador, por mantener sus vínculos con el país y sus familias. Estas expresiones evidencian no sólo discriminación y negación del derecho que tenemos los ecuatorianos, dentro y fuera del país, de saber qué pasa con las políticas públicas, sino que, además desconocen el saber de los funcionarios públicos, de rendir cuentas a la sociedad. Asambleís Ortega, le pido por el complejo de intervención. Colegas legisladores, podríamos ignorar estas gravísimas declaraciones y asumir que fueron un error en este lapso. Sin embargo, cuando errores de tamaño y magnitud son cometidos por un ministro, llamado a cumplir con la constitución y la ley y respetar los derechos de los ecuatorianos. Gracias, Asambleís Ortega. Muy gentil, muchas gracias por su intervención. Por favor, secretario.